¡Hola a todos, colegas! Soy Saenzah y estamos de nuevo con Monster Girl Quest. Este es el cuarto vídeo, creo recordar. Estábamos con Alice intentando hacer como misiones secundarias o algo así. Pues venciendo a monstruos que están de alguna forma fastidiándola. De hecho, ahora estábamos en una cordillera, en unas cuevas, venciendo a unos monstruos, todos con forma de niñita, que parece ser que estaban robando a la gente. Y bueno, pues justamente ahí estábamos. Antes de empezar, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tener los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. Etcétera, etc. Seguidme por allí. En concreto os pediría que me siguierais por Twitch, que hay que darle volumen al canal. Y venga, vamos al lío. Aunque sus técnicas eran débiles, podrían haber sido increíblemente peligrosas. Creo que está hablando de una especie de vampiresa contra la que luchamos. Si alguna vez enfrento a un vampiro adulto voy a tener que ser muy cuidadoso. Bueno, ahora debería continuar. Ni adentro más en la cueva. He derrotado a tres de las bandidas hasta ahora. Todo lo que queda es el dragón. A este ritmo creo que... ¡Hiciste un buen trabajo al haber llegado hasta aquí! ¿Qué? Una cachorro dragona apareció. Como, pues mira, no sabía yo si este va a ser también un cachorro. Vamos, una chica, una niña, pero lo es. Lo sabía. A pesar de su engañosa apariencia, los dragones son muy poderosos. No, debo bajar la guardia. La última bandida está tendida boca abajo en el suelo. Finalmente parece que la batalla entre el héroe falso y el pequeño dragón ha terminado. Alis aparece haciendo esos comentarios groseros. Aunque no está del todo equivocada. Oh, eso es lo que Alis está trayendo. Joder, a ver, la vampira y la lamia son bastante simpáticas. Pero lo que han hecho con la chica duende, que feucha la han hecho. Pero parece que Alis reprendió a cada una de las tres. Supongo que derroté a las cuatro bandidas. Así que solo eran ustedes cuatro, ¿cierto? Correcto. Solo pudimos reunir a cuatro. Ellas responden mientras se limpian las lágrimas de los ojos. Así que estas eran todas las bandidas. Bien. ¿Qué deberíamos hacer, Alis? No sé qué hacer frente a cuatro chicas llorando. Tú eras el que quería acabar con las bandidas. Véndelas, vióralas, mátalas o cómételas. Haz lo que quieras. No me comas. Las cuatro comenzaron a llorar otra vez. Bueno, héroe falso, ¿qué harás? Hiciste llorar a cuatro chicas inocentes. ¿Qué? Tú fuiste quien las hizo llorar. En cualquier caso... En primer lugar, vamos a ir a Eliasburgo para que puedan disculparse. Les han causado muchos problemas a todos allá, ¿entienden? Pediré disculpas. Sin dejar de llorar, las cuatro asienten. ¿Así que vas a llevar a las cuatro a la ciudad? ¿Qué vas a hacer si la gente intenta lincharlas? ¿Lincharnos? No. Calma, ellos no van a hacer eso. Detendré a cualquiera que trate de hacerles daño. No quiero que la gente ataque a los monstruos. Quiero que todos podamos coexistir en paz. Además, esa cosa, Amira, es capaz de vivir normalmente en la ciudad de alguna manera. Tal vez ellos no odien tanto a los monstruos como yo pensaba que lo hacían. Amira, creo que era la otra Lamia la que tiene piernas de chica y cabeza de serpiente. Bueno, el resto del cuerpo es serpiente. Tú eres un chico bueno. Así, Alice, los cuatro sollozantes monstruos y yo nos dirigimos a Iliasburgo. Realmente siento mucho haberlos molestado. Lo siento. Perdón. Lo sentimos. En la plaza central los monstruos se disculpan una y otra vez ante todo el mundo. Vaya, los bandidos eran esas pequeñas cosas. Yo las vi un par de veces y pensé que podrían ser solo niñas. Supongo que tenía razón. Tenemos que castigar al jefe dragón malo. Bueno, fueron malas, pero ya se disculparon y prometieron no serlo más. Por alguna razón me sentí como sus padres. Parece ser que en verdad lo lamentan. ¿Por qué no lo perdonamos? Además, deben haberla tenido difícil, de seguro. Había un montón de monstruos en el bosque hace 20 años. Una vez que estos bandidos se presentaron, parece que los otros huyeron. Estos bandidos realmente no hicieron mucho. Solo los teníamos miedo porque entre ellos había un dragón y un vampiro. Parece ser que podrían perdonarlas. Me relajo un poco. Bueno, es así entonces. Ahora las pondremos en un trabajo, Nesto. Gracias. Hey, dragón. ¿Puedes escupir fuego? Si es así, puedo darte un trabajo. Oye, duende, luces muy fuerte. ¿No quieres trabajar en el almacén? Parece que están aceptando a las chicas monstruo. Supongo que estarán bien después de todo. Muy bien, final, feliz. Eso fue inesperado. ¿Así que estos humanos fueron capaces de aceptar a los monstruos? Alice lo dice con una mirada de impresión en su rostro. No habría sido de esta manera en el pueblo de Ilias. Mi pueblo natal tiene un prejuicio muy profundo. Todo habría terminado de forma violenta si estuviera ocurrido allí. Pensé que en Iliasburgo sería aún peor. Me alegro de haberme equivocado. Tal vez al estar en una gran ciudad, la gente tiene una mentalidad diferente. El cachorro dragón tira de mi manga. Tú nos ayudaste mucho. Déjame darte esto. La pequeña dragón me entrega una hermosa gema roja. La sólida gema de color rojo se ve muy valiosa. ¿Qué es esto? ¿Acaso tomó esto de alguien? Una persona rica me vio por nuestra acuarida y escapó. Esta joya se le cayó de su equipaje. Creo que es un tesoro muy valioso. Ya veo. Pero está bien que me des algo tan valioso. Si fuese un verdadero héroe probablemente no debería tener bienes robados. Pero si se trata de una muestra de agradecimiento... Eso es. Si encuentro a su verdadero dueño en mi viaje, se la devolveré. Con ese razonamiento debe estar bien el tomarla. Voy a quedármela hasta que encuentre a quien pertenece. Gema roja recibida. Esa cosa está en un lugar como este. Es demasiado peligrosa. No quiero que un humano pueda darle un mal uso. Aunque bueno, la azul y la plateada no están aquí. Así que supongo que no hay problema. ¿Eh? Alice, tú sabes lo que es esto. Por supuesto que lo sé. ¿Quién crees que soy? Pero probablemente sea mejor que no lo sepas. Egoísta. Deben de ser las gemas del infinito. No sé. Si ella realmente sabe lo que es esta cosa como dice, de seguro se trata de joyería normal. Si puedo encontrar a esa persona rica, se la devolveré. Bueno, eso concluye el tema de las bandidas. Tengo que seguir mi viaje. De acuerdo entonces. Ya es hora de que nos vayamos. Sean unas buenas chicas monstruo, ¿de acuerdo? ¡Lo seremos! Las cuatro bandidas ya no existen más. No volveré a hacer cosas malas nunca más. Me convertiré en un monstruo increíble y ayudaré al mundo. Sí, hagan su mejor esfuerzo. Diciendo esto, me voy de la plaza. En verdad me vi como un héroe el día de hoy, ¿eh? Idiota. ¿Qué habrías hecho si ella hubiera resultado ser un dragón adulto? ¿De verdad quieres morir? Yo no fui a pelear para morir. Solo quería llevar a cabo mi sueño. ¡Idiota! Mientras Salís suspira, de repente... Justo lo que yo esperaba... ¡Tú! ¡Ay, Dios mío! La mía desafortunada apareció. Lo de que esté en esa postura es que es... Es absurdísimo, por Dios. Tú... ¿Viniste otra vez? Por supuesto que vine otra vez. Soy la verdadera heroína sorpresa después de todo. ¿Cuándo te convertiste tú en la heroína? No bremes sobre eso. ¿Por qué está tan enojada? En realidad, un mago malvado me transformó a esta desagradable apariencia. Si recibo el beso de un héroe, volveré a mi forma de princesa. ¿En serio? Obviamente está mintiendo, idiota. ¡Me descubriste muy rápido! La lami ha chasqué a su lengua mientras suspira. De alguna manera, esta situación se hizo aún más tonta. No se puede evitar. Tal parece que tendré que utilizar mi magia recién adquirida. Aquí voy. Baño de corazón. Ese fue el efecto de pantalla equivocado. Se suponía que baño de corazón era el efecto número 8. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué fue eso? Vámonos, Luca. Si gastas todo tu tiempo en ser estúpido, nunca llegarás al castillo de la reina monstruo. Ah, sí, supongo que tienes razón. Con eso dejamos Iliasburgo. Ahora el siguiente destino es... Bueno, pues el Pueblo Alegría, que el nivel recomendado es el 6 y es el nivel que tengo ahora. Muy bien, vamos a ir al Pueblo Alegría. Según la dueña de la posada, Sutherland, algo está sucediendo allí. Es posible que algún gran evento esté sucediendo en ese lugar. Tienes razón, deberíamos echar un vistazo. Si algo les llegara a pasar, no podrán hacer más su miel. Sería un desastre si no puedo llegar a tener más Dangosamaama. Realmente parece que comer es lo único que pasa por su cabeza. De todos modos, dirijamos no ya a ese pueblo. Por cierto, ¿sabes por qué se llama Pueblo Alegría? ¿Por qué? ¿Por qué todos son muy alegres? Tener una granja de abejas, producir deliciosa miel... Me imagino a todos esos aldeanos saltando felices a través de sus campos. ¡Eres un idiota! Su nombre deriva de la cercana aldea Arpía. Oh, y es por eso. Alegría y Arpía, supongo que podría haber una posible etimatología ahí. El hecho de que estén tan cerca de esa aldea y oír que están teniendo problemas... Creo tener una conjetura sobre lo que... ¿Eh? Bueno, ya va a aparecer un monstruo. Alice, deteniéndose a media frase, de repente desaparece. Si está ocultándose, eso significa que un monstruo está cerca. ¿Abeja volando hacia alguna parte? Chica Abeja fue derrotada. Y ha ganado 40 puntos de experiencia. Vaya, no subió de nivel. Muy bien, gané. Me las arreglé para derrotarla de alguna manera. Parece que todavía tengo muchas cosas por mejorar. Forcejeando tanto contra un monstruo tan débil como de costumbre. Alice vuelve escupiendo frases insultantes. No tienes por qué decirlo así. Bueno, lo has hecho un poco mejor que antes. Al menos no te pusiste a lanzar toda nuestra sal. Tal parece que ella aún no puede decir nada bueno sin añadir algo ofensivo. Sea como sea, casi estamos en el pueblo. Le pregunto qué estará pasando allí. Así que este es el pueblo Alegría. Parece un pueblo agrícola pacífico. Las mujeres están trabajando los cultivos y las colmenas de todos los campos. No parece que nada terrible esté sucediendo. ¿Acaso estás ciego, idiota? ¿Puedes ver a algún hombre? ¿No te parece algo inusual? Tienes razón. Solo puedo ver mujeres. No puedo ver a un solo hombre en ningún lugar. El único que veo es solo un niño que está ayudando a transportar una de las colmenas. Incluso las labores de apicultura más pesadas solo están siendo realizadas por las mujeres. ¿Qué está pasando? Oh, un viajero. Y uno joven, además. Una mujer que trabajaba en una colmena cercana empezó a hablarme. Has venido hasta aquí, pero en realidad no tenemos nada que pueda interesarle a un viajero como tú. Debido a la escasez de mano de obra, también tenemos un déficit de nuestra especialidad, la miel Alegría. ¿Y por qué tienen una escasez de mano de obra? Mientras se lo pregunto, de repente... ¡Waah! De repente el niño comienza a gritar. ¿Qué está pasando? Con sobresalto corro en la dirección del grito. Entonces veo... Una arpía apareció. ¡Ayúdenme! Una arpía sujeta al niño con sus garras, a punto de despegar con él. ¡Alto! ¡Deja ir al muchacho! Saco mi espada y corro hacia el lugar. Todos los otros aldeanos parecen haberse ocultado en sus casas. No te había visto en este pueblo antes. ¿Eres un viajero? La arpía parece tantearme con la mirada. De repente la arpía libera al niño y sonríe mientras se lame los labios. Muy bien, dejaré que el niño se vaya y en su lugar te secuestraré a ti. ¡Huye ahora, pequeño! ¡Vale! Asegurándome de que el niño escape a salvo, levanto mi espada ante la arpía. Rayos, en verdad me veo como todo un héroe. ¡Eh! Eres mucho mejor que ese niño. Te llevaré de regreso a mi nido y podremos tener muchos hijos. ¡Ah! La arpía rápidamente se aleja aleteando. ¡Yo te dejaré ir solo por hoy! La arpía me grita mientras se aleja volando. Arpía fue ahuyentada y gané 50 puntos de experiencia. Bueno, subo de nivel. ¡Vaya mierda! Dejando a un lado mi espada doy un suspiro de alivio. ¿Qué sucedió? ¡El viajero alejó a la arpía! ¡Asombroso! Los habitantes del pueblo, saliendo de sus casas, comienzan a reunirse alrededor de mí. Por lo que puedo ver, realmente no hay un solo hombre adulto. Espantar a la arpía debe ser muy hábil. De entre la multitud de aldeanas, una anciana con un rostro serio se coloca delante de mí. ¿Quién es usted? Soy la esposa del cacique de esta aldea. Desde que fue secuestrado, yo pasé a ser la jefa de la aldea. Oye, esto se está subiendo un poco de volumen, ¿no? ¿Atrincherarte en tu casa cuando un niño está siendo secuestrado? ¿Realmente puedes llamarte a ti misma jefa de la aldea? En realidad, ni una sola persona en este pueblo trató de ayudarlo. Oye, oye, Alice. Todas las mujeres quedan en silencio y bajan su mirada ante las palabras de Alice. Ya has dicho demasiado, Alice. No es posible para estas mujeres débiles el poder luchar contra los monstruos. El único que puede ayudar a estas personas es un valiente héroe. ¿Qué podemos hacer, gente débil como nosotras? Ahora, viajero, no nos gustaría imponértelo, pero tenemos que pedirte un favor. Aquí viene, héroe. Esta es la parte en la que te fuerzan a que resuelvas sus problemas. El rostro de la anciana muestra algo de enojo, pero continúa hablando. Estoy seguro de que ya te diste cuenta de que no hay hombres en este pueblo. Como viste anteriormente, las arpías están secuestrando a todos nuestros hombres. El hombre con quien me acasé hace dos meses fue secuestrado. Mi nuevo marido también, a pesar de que vino de otro pueblo, fue secuestrado hace un mes. Incluso mi hijo de 14 años de edad. Esas arpías lo hicieron. ¡Qué horrible! Uno tras otro, parece que las arpías han estado robándose a todos los hombres de este pueblo. ¿Qué están haciendo con todos los secuestrados? No lo sabemos, ninguno de ellos ha podido regresar. Estarán siendo tratados como esclavos o como alimento. No tenemos idea. ¡Qué horrible! No puedo perdonarles haber hecho algo como esto. Con tal terrible cosa sucediendo, ¿nunca llegarán a aceptar a los monstruos? Sin hombres, este pueblo está condenado a desaparecer. Por favor, viajero. ¿Podrías erradicar esas arpías y devolver la paz a nuestro pueblo? ¿Por qué no hacerlo ustedes mismas? Como de costumbre, Alice se apresura interrumpiendo con sus comentarios. Oye, Alice, ¿creen que no es justo? ¿Qué significado tiene el tener paz si no pueden mantenerla por sí mismas? ¿Contar con personas ajenas mientras se esconden en sus casas? Patético. Eso dices tú, Alice, pero que no es poco razonable pedir a habitantes débiles de luchar contra los monstruos. Después de reprocharle a Alice, me dirijo de nuevo a la anciana. Bueno, entonces, ¿a dónde se llevaron a todos los hombres? Parece ser que hay un asentamiento al este de esta aldea en el bosque. ¿De verdad vas a derrotarlas? Qué bien, muchas gracias, viajero. Bueno, ¿ya están felices? Este héroe falso es muy fácil de influenciar. Pero, quisiera saber, ¿a cuántos viajeros han enviado para derrotar a esas arpías hasta ahora? ¿Cuántos viajeros? ¿No soy el primero? Mientras la anciana vacila en responder, otra mujer toma la palabra. Hasta el momento siete personas se han dirigido a derrotarlas. Y ninguna ha vuelto. ¿Tantas? Lo ves, ellas no se molestaron en mencionar siquiera eso ante ti. Luca, eres demasiado ingenuo. Si logras derrotarlas, estarán felices. Pero si fallas, entonces solo enviarán a otro viajero más hacia su muerte. ¿Todavía quieres ayudar a un pueblo tan horrible? Pero, nosotras no tenemos una manera de luchar. Somos muy débiles. Aún así, ya han enviado a siete viajeros a su muerte. ¿Y ahora intentan enviar a otro? No se puede negar que las arpías estén haciendo algo malo. Pero ustedes no son mucho mejores que ellas. Sin protestar, nada más que a Liz. Todas las habitantes del pueblo se quedan en silencio mirando al suelo. Ya basta, Liz. Aún así, voy a ir a la aldea de las arpías. ¿De verdad quieres ser alabado por la gente de este pueblo con tantas ganas? ¿Vas a destruirte a ti mismo con ese tonto deseo, idiota? No lo estoy haciendo para ser adulado. Solo quiero usar mi espada para proteger a los débiles. Sin embargo, sigue siendo un héroe falso. A Liz refuta mis palabras suspirando eso. Yo también iré. Una mujer de repente grita. Mi esposo murió de forma prematura debido a una enfermedad. Mi único hijo, Mark, me fue robado por ellas. Si aún sigue con vida, estoy segura de que estará esperando a que alguien lo ayude. ¿Cómo su madre tengo que ir? Es muy peligroso, Marta. Yo también voy. Otra mujer grita. Es como la mujer de cabello plateado, dice. A pesar de la difícil situación, todas nos escondimos en nuestras casas. Somos cobardes. Así es, tenemos que defender nuestro pueblo. Finalmente puedo verlo claramente. Este problema es de nuestro pueblo y nos concierne a todas. Después de unos minutos, todas las aldeanas están de acuerdo. Todas las mujeres se reunieron alrededor decididas a atacar a la aldea de las arpías. Pero piénsalo bien. Es demasiado tarde, jefa de la aldea. No podemos presionar a un viajero que no tiene nada que ver en esto a resolver nuestros problemas. Muy cierto. Si todas nos unimos, estoy segura de que podremos hacer algo. Oigan, esperen un momento. Aún si todas se juntan, todavía es demasiado peligroso. Con las arpías siempre hay una líder. Si logras derrotarla, el resto será presa del caos. De esa forma, incluso personas tan débiles como ellas pueden tener una oportunidad. ¿Es eso cierto? Entonces derrotaré a su líder. Pero busquen un lugar seguro en donde esperar. Una vez que venza a su líder, les daré una señal para atacar. De esta manera, se tendría que reducir el daño a las aldeanas a un mínimo. Incluso si no llega a funcionar, debo ser el único en ser sacrificado. Entendemos. Y lo sentimos. Aún así estamos dejándote la parte más importante a ti. De todas maneras, sobre ti recae la parte más difícil. Por supuesto, soy el héroe después de todo. Pero uno falso. Está bien. No importa lo que ella diga. Siempre y cuando haga algo heroico, seré un héroe. Sea como sea, todavía tengo tiempo antes del ataque a la aldea de las arpías. Hasta esta noche voy a esperar alrededor de la aldea. Podemos empezar a hablar, ¿no? Bueno. Dice la chica. ¿Puedo usar este palo? ¿La punta es afilada también? Si hay que utilizar cosas que no son herramientas agrícolas está mal. Pero aún así quiero rescatar a mi padre. ¿Mujer A? Me pregunto si podría utilizar estas abejas como armas y ordenarles atacarlas a las arpías. No, eso sería una tontería. Suena como algo sacado de una especie de estúpido videojuego. ¿Mujer B? Por favor, Ilias, dame la fuerza como en aquella última vez. La vez en que noqueé a mi marido por haberme engañado. La niña. Me dijeron que me quedara en casa. Voy a orar por la seguridad de todos. ¿Niño? Quiero luchar también, pero me ordenaron que me quedara en casa. Cuando crezca voy a luchar para proteger a todos. Si piensas de esa forma ten por seguro que lo lograrás. Solo espero que no llegues a ser un héroe falso como Luca. Déjame en paz. Y la anciana. ¿Crees que soy una horrible persona? Sin embargo, tenía otra opción si quería proteger a todos. O sea, no tenía otra opción. Hice una cosa tan horrible enviando a muchos a morir. ¿Cómo podré espiar todo lo que he hecho? Bueno, pues ya está. Nos vamos a esperar hasta el anochecer. Luca. ¿Por qué te preocupas por estas extrañas? ¿Es porque quieres que te llamen héroe? Yo solo quiero ayudarlas. Incluso si me continúas llamando héroe falso, eso no cambiará mis creencias. Los humanos son egoístas y capaces de pisotear a los débiles por su propio beneficio. Poniendo sus deseos por encima de todo, están felices de oprimir a otros. Mientras observa a las aldeanas prepararse para el ataque, Alice suspira. Incluso siendo seres sucios y débiles, no se ven tan mal cuando están unidos. Los humanos son realmente extraños. A nadie les gusta ser débil. Soy tan débil. ¿Qué puedo hacer? Las personas en verdad odian pensar así. Cuando alguien tan débil como tú lo dice, suena creíble. Aún así, yo pienso que me he vuelto mucho más fuerte que antes. En todo caso, parece que ya todo el mundo está preparado. Todas están listas. Esta es mi primera pelea. Voy a dar mi mejor esfuerzo. Muy bien, vellamos hacia el este. Todo el mundo, no se empujen. Así, todos nos dirigimos hacia la aldea de las arpías. Es aquí. Si sigues un poco más allá, llegarás a las aldeas de las arpías. Muy bien. Deben haber muchas arpías en este pueblo. Tengo que encontrar rápidamente a su líder. Derrotaré a la líder y les enviaré la señal. Una vez que todas estén confundidas y sean presas del pánico, contaré con ustedes. Ten cuidado. Si es demasiado peligroso, huye. Si no lo consigo, por favor, huyan ustedes. Bien, allá voy. Oye, Luca. ¿Eh? Asegúrate de regresar. No dejes que te derroten en un lugar como este. No pienso perder. ¿Acaso el infierno se acaba de congelar? Es raro, pero a la vez bueno escuchar algo amable salir de su boca por primera vez. De acuerdo, aquí voy. Lleno de energía, empiezo a caminar. Madre Ilias, por favor, protéjanme. Logré llegar hasta aquí sin que nadie lo note. Aleix dijo que estarían profundamente dormidas cuando llegara el atardecer. Las arpías se levantan temprano y descansan al atardecer, por lo que ahora es mi mejor oportunidad. No parece haber ninguna arpía en el exterior. Según Aleix, su líder debe estar en el punto más alto. Hay casas por todos los árboles. Y allí, en el árbol más alto, hay una casa enorme. Deben ser esa. Mientras avanzo lentamente... Oye, hermana, ¿oíste a alguien? Tienes razón. Sonó como un humano. Mierda. Bueno, pues las gemelas arpías fueron ahuyentadas. Gané 60 de experiencia. Por fin, nivel 7. ¡Qué bien! Punto de guardado. Tengo que asegurarme de no ser visto de nuevo. Sin embargo, no puedo tomarme mi tiempo. Esas gemelas arpías de seguro irán a alertar a las demás. Tengo que atraer a la líder de inmediato. Ya no importa si me escuchan. Salto los arbustos y corro hacia adelante a toda velocidad. Corro hacia el árbol más alto donde estoy seguro que tiene que vivir su líder. ¿Necesitas algo de mi hogar? Oigo un repentino batir de las alas detrás de mí. Me doy la vuelta para ver un espectáculo inusual. No es posible. Al voltear me veo... A una arpía de apariencia majestuosa, sin nadie acompañándola. ¿Esta quién es la reina? No sé. ¿Eres la líder de las arpías? En efecto, yo soy la reina arpía. ¿Acaso necesitas algo de mí? Aunque, aun si no respondieras, puedo suponer que así es. Quiero que dejes de secuestrar a los habitantes del pueblo y que liberes a los hombres. Si continúan así, las personas nunca podrán vivir en paz con los monstruos. Antes de sacar mi espada, trazo de razonar con ella. Dudo poder persuadirla, pero tengo que intentarlo. Creo que lo entendiste al revés, chico humano. Nos vemos obligadas a hacer esto porque los seres humanos no pueden vivir en paz con nosotras. ¿Qué quieres decir? No tengo ninguna razón para darte explicaciones. Esto es algo de suma importancia para nosotras también. La verdad, sigo sin entenderlo, pero si no piensan liberarlos... Saco mi espada de mala gana. Parece que no tengo otra opción más que luchar. Tengo que sellarla con esta espada. Así que todo se reduce a la fuerza, ¿cierto? Entonces permíteme demostrarte el poder de la reina arpía y punto de guardado. Pues ya está, chicos. Vamos a grabar aquí mismo. En el principio ya está. Bueno. Me imagino que estará bien, que no habré jodido la partida. En fin, chicos, chicas, colegas, aquí lo vamos a dejar. Espero que el vídeo os haya parecido interesante. Y nada, pues próximamente más y mejor, ya sabéis. Darle un like enorme, suscribiros y, por supuesto, dejadme un comentario diciéndome qué os está pareciendo. La historia, al menos, de alguna forma, aunque no es excesivamente interesante, pero está avanzando y ya es algo. Es más que Necopara, por ejemplo, ¿no? En fin, nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.